Un hombre murió al ser arrollado por un vehículo pesado a la altura de la avenida Simón Bolívar, cerca al barrio R9. Hasta lo menos ha podido establecer de quién fue la culpa del accidente. José Celestino Gamboa Valencia salió de su casa muy contento, como era normal. Una vez llegó a la avenida Simón Bolívar, intentó cruzar la vía, pero no lo logró. Fue atropellado por un vehículo pesado. El golpe le produjo graves contusiones que le causaron la muerte. José Celestino Gamboa Valencia era nacido en Buenaventura y residía en el barrio AR9, no muy lejos de la escena del accidente. No se ha determinado hasta el momento de quién fue la responsabilidad. Lo único cierto es que José Celestino Gamboa Valencia ya no hace parte del mundo de los vivos, generando el pesar entre sus amigos y familiares. Gamboa Valencia contaba 44 años de edad. El accidente sucedió el domingo en horas de la mañana.